Mateo García fue uno de los fundadores de la preparatoria, quien luchó incansablemente por su permanencia. Hasta el día de hoy, menciona sobre la importancia para que la preparatoria abriera sus puertas a los jóvenes válparadicenses. Hace 50 años no había prepa y ahora 50 años después está esta institución que fue aspiración de muchos jóvenes. No tenían posibilidades de ir a estudiar a Zacatecas, entonces el sueño se ha cumplido. De aquí han salido doctores, ingenieros, licenciados y yo creo que el sueño se cumplió. Se reconocieron a varios exalumnos, uno de ellos fue Gerardo Ortiz Ruiz, bien conocido por la gente como Calalo, quien se ganó el cariño de maestros y alumnos. Siempre nos acompañaba por aquí en la institución Gerardo Ortiz Ruiz. Fue un estudiante que participaba de las clases, que estaba presente y que era muy respetuoso. Informando para Grupo B15, Ivonne Almaraz.